Sí, primero que nada agradecerte de vuelta, porque ya habíamos arrancado y estábamos en la pregunta de cómo fue que llegaste a Núñez. Bueno, como te decía, a los 13 años una prueba de aspirante, que fuimos la gran mayoría de un biche que jugábamos en el Amu, y bueno, ahí empezamos, queramos, 3-4, y empezamos en séptima en Danubio. Bien, quería saber, ¿recordás cuál fue tu debut en Danubio? ¿En juveniles o en primera? En primera, en primera. En primera fue en el año 2002, contra Peñarol en el estadio. En un partido que... Rimos 3-4. Sí, dirigido por Jorge Fossati, ¿no? Sí, Fossati, sí. Y después, ¿tu primer gol te acordás también? Sí, en el 2003, con el Nacional, ganamos 3-2 en Jardines. Sí, perfecto. Son un par de datos que tenía, quería ver si te acordás ahí. Y bueno, ¿cuál crees que fue el mayor logro de tu carrera? El mayor logro de mi carrera, bueno, jugar tantos años, mantenerme en el tiempo, debutar en el año 2002 y retirarme en el 2021, casi 19 años de la carrera. Sí, es un gran logro. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de Danubio. Vos tuviste un comienzo en el cual fuiste entrando desde el banco, después, si no estoy mal, estuviste a préstamo en Fénix. Pero cuando más te afianzaste, fue con Gustavo Matosas. ¿Crees que él fue el técnico que te hizo explotar, que sacó como tu mejor nivel? Bueno, sí, por resultados, sí, obviamente. Creo que sí, pero en el año 2003, creo que tuvo un buen año. Cuando estaba Gregorio Pérez también, que bueno, ahí me llevó la situación también para la selección mejor. Creo que ahí, con 20 años, creo que tuve una buena actuación. Después vino Gerardo, en el año 2004, donde ganamos el clasificatorio, alternando, jugando bastante. Bueno, después tuve un breve pasaje por Fénix, fueron tres meses. Y bueno, creo que cuando vino Gustavo, ya ahí, como que... Ahí va. Bueno, justo hablamos de Gustavo, un director técnico. Y bueno, hablando de directores técnicos, vos que ahora sos director técnico también, quería saber qué opinás de la etapa de Coco Conde como director técnico de Danubio. ¿Cómo le está yendo para vos? Bueno, bueno, la primera experiencia, obviamente que hablo desde el cariño, obviamente que tengo por el Coco, que fuimos compañeros, que tenemos una muy buena relación. Yo creo que como primera forma, para mí está muy bien. Creo que tiene una juego muy buena, donde por ahí los resultados no lo acompañaron en algunos momentos, pero yo creo que está haciendo un buen trabajo. Bien, y siguiendo un poco por esa línea de Coco y el actual Danubio, ¿qué jugador a vos te gusta de este Danubio? Bueno, creo que hay algunos que son muy buenos. Obviamente los dos chicos que vienen de la selección, el Cepillo y Mateo. Me gusta mucho Rafa Faller. Y obviamente después todos los muchachos que por ahí me tocó compartir, tanto la cosa. Bueno, me gusta mucho Pacito. Por ahí no lo tuve compañero, me parece un jugador que le da el salto de salida rápido también. Pero ahí hay unos cuantos, cuantos. Bien, vos tuviste una gran carrera e incluso llegaste a jugar en el fútbol europeo. ¿Cuál crees vos que fue como el jugador que más te sorprendió en cancha, el que te pareció como el mejor jugador con el que compartiste en cancha? Bueno, compartí con mucho, por suerte. Yo siempre digo lo mismo, que por ahí nombro los jugadores de Uruguayo, que me tocó compartir acá en la tele de Uruguayo. Y si tengo que decir, me quedo más o menos con cuatro de los que me encantaba jugar, que era uno Nacho González, después fue el Tónico Checo, Recoa y Salayeta. Esos cuatro me parece que son los que más me sentía comiendo en la cancha. Y también, llevándole un poquito más atrás, Juan Salgueiro y el Pollo Olivera, que eran los que para aclarar, los que me entendía mejor en la cancha. Bien. Justo estábamos hablando de tu paso europeo y vos, enseguida que volviste de Europa, fuiste a Peñarol. ¿Fue difícil la decisión de tomar de ir a Peñarol después de haber jugado en Danubio? ¿O cómo fue? No, en su momento no. Yo estaba en la fecha de Italia y, bueno, salió la posibilidad de venir a Peñarol y fue rápido. Obviamente que yo tenía amigos ahí jugando, que me puse en contacto con ellos y fue todo muy rápido y muy sencillo. Bien. Bueno. Vamos a seguir hablando un poco de Europa. ¿Sentiste mucho cambio del nivel entre el fútbol uruguayo y el fútbol europeo? ¿Lo sentiste en tu propio nivel? Mirá, te soy sincero, yo siempre lo digo que fue atípico lo mío porque yo me voy de Danubio, bueno, vente jugando y me toca llegar a Yalke, donde estaba jugando Champions. Y la verdad, los primeros seis meses míos, que es todo lo contrario que le pasa a un jugador, ¿no? La pasión y demás. Yo creo que los primeros seis meses, el año mío fue muy bueno, me sentí muy cómodo. Este, pero sí hay un cambio enorme, hay un cambio enorme. Muy grande, muy grande en todo sentido. Bueno, vos fuiste campeón con Danubio, en un Danubio que lo ganó todo. ¿Qué recuerdos te quedaron de aquel Danubio? Bueno, dos etapas, la primera del 2004, con Gerardo, Peruso, donde por ahí no era tan vistoso, pero era muy práctico y se ganaban muchos partidos, sin tanta diferencia, no era de goles, pero sí tenías mucha actitud en el equipo, mucha confianza, sabiendo de que por ahí ganabas 1 a 0 y lo terminabas ganando. Y después, obviamente, el equipo del 2006-2007, donde era totalmente diferente, que siempre lo hablamos con los muchachos que ya estamos, donde creo que nosotros ya entrábamos a la cancha sabiendo que íbamos a ganar, porque la verdad, había un equipo donde estaba casi de calidad de memoria, casi, llevábamos siempre lo mismo y teníamos una confianza, y creo que estábamos todos en un gran nivel. Bien, y desde ese último Danubio, que fue como uno de los que mejor se recuerda, porque, como vos decís, eran muy ganadores, incluso ganaron todo, ganaron apertura, clausura anual, todo. ¿Tenés alguna anécdota graciosa que te acuerdes de algún compañero o algo? Ahora me agarrás de sorpresa, pero sí, hay un montón de anécdotas. Obviamente que cuando, en un año, lo que pasa es que también todo ese grupo de jugadores, veníamos de juveniles todos, ¿no? Entonces nos conocíamos y nos conocíamos en memoria tanto adentro como afuera, y anécdotas hay un montón, hay un montón de anécdotas, pero ahora que se me venga a la cabeza, no, 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 no recuerdo. Bueno, ¿qué opinás de Danubio como institución más, con la gente, todo? A vos la gente te quiere mucho, de hecho mucha gente a mí me escribió, cuando anuncié que ibas a estar, como, pa, mandale un saludo, que es mi ídolo, todo. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo te llevas vos con Danubio en general? Y obviamente que es el, yo creo que hay un cariño también porque, por la historia que obviamente tengo con el club, que yo soy hincha, seguramente con vos, así de chico, yo desde que tengo uso de razón, nosotros fuimos hincha Danubio, tanto mis padres como mi hermano y yo, que es dos años mayor, ya éramos hincha desde chiquito, y todo eso se ve y la gente lo ve, nosotros empezamos yendo a la gancha antes de que yo jugara en séptima, después obviamente que el cariño sigue creciendo, y creo que la gente también es un poco ahí el cariño que me tiene, porque fui criado ahí, desde chico, y bueno, después me tocó ganar campeonatos y, bueno, de alguna manera entrar en la historia del club. Bien. Vos estabas dirigiendo Bellavista, y, bueno, ahora quedaste sin equipo, ¿ya te han hablado de algún equipo para poder dirigir de vuelta, o todavía no has tenido ninguna propuesta? No, no, sinceramente no, desde que no estamos en Bellavista no hubo ninguna llamada de ningún tipo, así que nos quedamos esperando. Bueno, tu cuerpo técnico era con otro gran jugador de Danubio, como Martiñones, y, bueno, ¿cómo fue esa decisión de elegirlo para un cuerpo técnico? ¿Se llevaban bien más por parte de Danubio, o ya por haber compartido en un otro lado, o cómo fue que llegaron a formar ese cuerpo técnico? Bueno, primero con Diego, somos amigos desde chicos, éramos vecinos, vivíamos frente por frente en casa, entonces hay una amistad ya de que teníamos 5 años, jugamos vaifútbol, él es 2 años menor que yo, pero como hay fútbol todo en Irobrú, después fuimos a Danubio, después cuando fuimos creciendo, las familias también son muy cercanas, son amigos, entonces hay un cariño que va más allá del fútbol, y obviamente que eso es un plus, más allá de que compartimos mucho lo que es el gusto futbolístico, y lo que pensamos, y cómo nos gustamos en la vida. Creo que vamos a ir por aquí. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar, como ya te agradecí al principio. Bueno, también decirte que la gente acá te tiene mucho cariño, la verdad que fuiste una leyenda de la institución, uno de los goleadores históricos, y bueno, que muchísimas gracias por pasarte por acá, y por lo que hiciste por Danubio. No, no, gracias a vos, te mando un abrazo grande, y a tu familia también, que lo conozca, así que, que bueno, a las órdenes siempre. Bueno, abrazo, Carlos, nos vemos. Chao. 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 Chao.